La primera conferencia dirigida a los alumnos y ya les advierto desde ahora que el tono general es el mismo. La conferencia está diseñada pensando en los alumnos y creo que es adecuado. Utilizaré el mismo tono simplemente que tengan ustedes referencia cuando estoy hablando, que estoy pensando en sus hijos o sus alumnos. Pero a ellos les recordaba uno de los pasajes o de los momentos importantes de la historia, la que para mí es la historia importante de la pedagogía. Y es el momento en que a Albert Camus le dan el premio Nobel de Literatura, inmediatamente hace dos cosas. Una, escribir una carta a su madre y otra, escribir una carta a su maestro. A ese maestro le agradece muchas cosas, pero después esa carta la desarrolla en la que es su última novela, que de hecho se encontró como un manuscrito en el coche en el que viajaba. Murió de un accidente automovilístico y en el coche llevaba el manuscrito de su última novela, en la cual también le dirige, ocupa un papel importante, las memorias de su maestro. Y cuando habla de su maestro, dice algo que a mí me parece que es el elogio más grande que te pueden hacer como docente. Dice, Monsieur Germain nos consideraba dignos de ser inteligentes. Claro, eso es extraordinariamente importante, porque estamos de eso, como comentaba antes, están acostumbrados a intentar, vamos a poner las cosas fáciles, que no se esfuerce, vamos a intentar dar las cosas masticadas, que ignoramos el gesto de respeto que supone, decir, pues bueno, pues las cosas tienen distinto nivel de complejidad y no tenemos por qué rebajar el nivel de complejidad o nuestra ambición. ¿Por qué? Porque os consideramos dignos de ser inteligentes, ¿no? Y es un gesto, es decir, presentar la complejidad tal como es, es un gesto de respeto a las personas que tienes delante. Bien, comienzo ya directamente. Es difícil hablar de las nuevas tecnologías sin caer en hipérboles ni exageraciones. ¿Por qué? Porque el debate está clarísimamente polarizado. Unos las ven como una especie de teología de la liberación, y otros como una especie de demonología, ¿no?, de la alienación. Incluso se ha hablado de que estamos a las puertas de un nuevo colonialismo, que sería el colonialismo digital. De hecho, la literatura sobre las nuevas tecnologías se ha convertido en un nuevo género literario, en el que además, como característica, me parece más notable, es la ausencia de ecuanimidad, o al menos la ecuanimidad no es el valor más preciado de esta literatura. Hay, evidentemente, cosas en Internet que nos mueven al pesimismo. Pienso, por ejemplo, en Cosimo Pañani, un siciliano de 32 años que en diciembre del año pasado, el 2014, publicó en Facebook, con pelos y señales, la bestialidad que había hecho. Había matado a su mujer a cuchilladas y contó lo que había estado haciendo. Pues bien, a los pocos minutos, que la página permanecía abierta muy poco tiempo, pero en los pocos minutos que estuvo abierta recibió 300 me gusta. Esto te deja con una sensación realmente descorazonadora, ¿no? Pero lo que es evidente es que al lado de hechos como este nos encontramos con gestos filantrópicos de todo tipo. No hay buena causa que no tenga sus seguidores en Internet. Y también con buena gente que se intercambia de una manera absolutamente feliz, pues fotos de gatitos dando sentido a su vida, con imágenes idílicas de paisajes o de gatitos. Y todo está en la misma página. Todo está en la misma página. Se suele decir que lo característico de nuestro tiempo es que los avances tecnológicos van más deprisa que nuestra capacidad para pensarlos. Y es cierto. Es cierto porque cuando ves, pues sobre todo la reflexión filosófica o la reflexión pedagógica que hay detrás, pues te das cuenta que va a un paso. Es decir, cuando está ya publicada esa reflexión, que intenta situar teóricamente la práctica de las nuevas tecnologías, te das cuenta que las cosas ya van a un paso por delante. Claro, y esto se dice que estamos desamparados ante las nuevas tecnologías. En realidad, ese desamparo es una característica de la vida. Siempre estamos desamparados ante la necesidad, ante la urgencia de la actuación. ¿Por qué? Porque una característica propia del hombre es que la urgencia de los problemas a resolver siempre es mayor que nuestra inteligencia para resolverlos. Por eso, ante la vida, no tenemos algoritmos para resolver problemas, sino hay una virtud que es la virtud específicamente humana, que es la prudencia o el seño. ¿Y el seño qué es? Pues la capacidad para morverse en un mundo complejo con una inteligencia siempre precaria. Pero esa es la condición humana. Esa es la condición humana y esa es precisamente la dimensión de la ética. Los llamados computer futurists aseguran que estamos asistiendo a una revolución digital que está transformando nuestros cerebros y redefiniendo el futuro. Hasta el punto, dicen ellos, que la evolución cultural ha tomado el relevo de la evolución natural. Oponerse a ella sería inútil porque, como advierte James Watson, un premio Nobel de Biología reciente, si la humanidad es incapaz de adaptarse al mundo creado por la tecnología, habrá que modificar la humanidad. Y ese es el planteamiento futurista que hace. En mi opinión, no hay nada en Internet que no estuviera ya de forma más o menos embrionaria. Imagino que ustedes dirán, a ver, qué tecnología nos va a plantear la televisión, la radio, con qué va a comparar. Pues lo que les voy a comparar es algo con mucho más radical. Digo, lo que quiero decir es que no hay nada en Internet que no estuviese ya presente de forma más o menos embrionaria en los muros de Pompeya. Y utilizo muros en el doble sentido arquitectónico y digital. Hemos hallado más de 20.000 pintadas en los muros de esta ciudad sepultada por una erupción del Vesubio el 24 de agosto del 79. Ahora, piensen el valor que tiene esto porque normalmente cuando pensamos en la cultura material antigua, pensamos en ruinas, pensamos en objetos que están en museos. Pero los grafitis, las pintadas, nos dan una muestra muy clara, muy directa de la espontaneidad transeúnte de una ciudad. Y esto tiene un valor por sí mismo muy notable. En estas pintadas nos encontramos de todo, absolutamente de todo. De hecho, todo lo que nos podemos encontrar en las puertas de los váteres, en las paredes de nuestras ciudades o en los muros de Internet. Hay pintadas escatológicas, moralistas, gamberras. Por ejemplo, en una dice, en la puerta o en la pared quedaba una fonda. Nos hemos meado en la cama. ¿Por qué? Porque nos has tratado muy mal. Cosas de este tipo, todas las que quieran. Gamberras, caricaturas que ridiculizan a personas, notas de elevado tono pornográfico, anuncios de objetos perdidos, anuncios de la taberna que vende el mejor vino, críticas de la taberna que vende mal vino, prostitutas que ofrecen sus servicios con exactamente el mismo vocabulario con el que se pueden encontrar hoy en las noticias o servicios anunciados en algún periódico. Tenemos las mismas palabras incluso. Anuncios de espectáculos de gladiadores, de propaganda electoral, además con dos diferentes grupos que los apoyan. Pues recuerdo una, los sacerdotes de ISIS apoyan al candidato tal, votalo y por supuesto inmediatamente la pintura enemiga o la mano enemiga debajo que ha hecho un comentario crítico. Algunos transeúntes dejaban comentarios que a su vez eran comentados por terceros. Uno que me parece muy curioso. Me sorprende, oh pared, escribe uno, que aún no te hayas derrumbado bajo el peso de tanta tontería. Obviamente no falta el inevitable tonto el que lo lea. Te encuentras cuando vas viendo eso dices, pero que hay algo que lo ves tan contemporáneo, tan próximo. Y dices, bueno, aquí están. Un estudio reciente aseguraba que nuestra percepción de un texto en internet está vinculada a los comentarios que se hayan dejado sobre él, especialmente si lo que se dejan son desabruptos, porque contribuyen a polarizar a los lectores. Esta conclusión no hubiera sorprendido a ningún pompeyano. Lo que no hemos hallado en Pompeya, por cierto, es la huella de ningún troll, pero quizás es que aún no hemos excavado bastante. Los teóricos radicales de la tecnología, tanto los que están a favor o los que están en contra, suelen basarse en dos presupuestos que dan por hechos, dan como si fueran de sí, y que, a mi modo de ver, distan mucho de ser obvios. Los dos presupuestos son estos. Primero, que la esencia de la tecnología es una cosa y la esencia del humano es otra. Y el segundo presupuesto, que la naturaleza de la tecnología está modificando la esencia del humano o la esencia del hombre. Mi visión de la relación entre la tecnología y el hombre es diferente. Parto de la base de que el hombre es un animal diseñado que, además, diseña todo cuanto toca, y de esta manera se ve rediseñado el mismo por sus productos. Como puede verse, utilizaré los términos diseño y tecnología como sinónimos a lo largo de esta charla. El hombre, se ha dicho a veces, es el animal no fijado genéticamente. Quizás sería más adecuado decir otra cosa. Es el animal que genéticamente está obligado a diseñarse. ¿Por qué? Porque, piense un momento, lo complejo que sería, lo difícil que nos resulta imaginarnos un hombre que no tenga ningún componente de diseño cultural. Es decir, que no haya tenido ninguna intervención cultural, ni en su manera de llevar el pelo, ni en sus uñas, ni en su manera de caminar. Piensen que la posición erguida ya es una conquista cultural, por supuesto, el lenguaje, etc. ¿Cómo sería un hombre con una intervención cultural cero? Podríamos decir, evidentemente, nos tenemos que remitir para intentar esbozar algo semejante a los primeros meses del embarazo, a los primeros meses de vida fetal, porque ya en los últimos parece que hay intervenciones culturales. Un hombre no diseñado solo es imaginable como un feto. En el momento de nacer, si no antes, comenzamos a ser sometidos ya a un modelado. Algo tan simple como la posición erguida o la lengua que hablamos son resultados de un diseño. Por esta razón, algunos filósofos han dicho que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Y repitiendo lo que decía antes, sería más adecuado decir que la naturaleza del hombre es tener historia, estar sujeto a la influencia cultural de una época determinada. Lo cierto es que gracias a su indefinición nativa, el hombre puede diseñarse a sí mismo. Y esta es nuestra grandeza. Esta es exactamente nuestra grandeza. En la oración por la dignidad humana, uno de los grandes textos del Renacimiento, Pico se sitúa como el hombre que está dirigiéndose a Dios y le dice, bueno, Dios que le está dirigiéndose al hombre y le dice, mira, todos los animales los he diseñado haciéndolos a unos celestes, a otros terrestres, a unos les he dado estas características, a otros, a ti te he dejado desamparado para que tú puedas hacerte lo que quieras contigo mismo. Esta es la grandeza del hombre y al mismo tiempo su desamparo. Digamos que la grandeza humana está asociada al desamparo humano también. Gracias, insisto, a su indefinición nativa, el hombre puede diseñarse a sí mismo y por eso es capaz de colonizar cualquier ecosistema. No hay ecosistema terrestre que no haya tenido un asentamiento humano. Pero no es que sea capaz de colonizar cualquier geografía, es también de, por decirlo así, de colonizar, perdone la expresión, cualquier límite moral. De hecho, el hombre es el único animal capaz de degradarse. El único. Y no me da más, nos podemos degradar hasta la abyección. Ahora bien, es también el único animal capaz de interrogarse por sus posibilidades más altas. Y aquí está su nobleza. Cuando buscamos en una enciclopedia el significado de un animal o de una cosa, nos encontramos con una definición. Pero si buscamos una persona, hallamos una biografía. Y efectivamente, nuestra mejor definición es nuestra propia biografía. De hecho, nuestra biografía no es sino el diseño de lo que hemos hecho con nuestra vida. Si aplicamos lo que acabamos de decir a las nuevas tecnologías, la conclusión, a mi parecer, es doble. Primero, las nuevas y las viejas tecnologías son la obra de un hombre que no puede vivir en la realidad desnuda. La misma fuerza que empuja al hombre a diseñarse a sí mismo, empuja su creatividad tecnológica. Las tecnologías, las viejas y las nuevas, son prótesis antropológicas que amplifican las posibilidades autoconstructivas del hombre. Autoconstructivas y autodestructivas. Freud decía que el hombre era un dios con prótesis. El problema es que también puede ser un diablo con prótesis. Con el mismo material que hacemos una azada, hacemos una espada. Y ya no digamos los usos diversos de la energía atómica. Algunos hombres se contentan con el diseño de sí mismos que les proporciona el exterior. Y de hecho, las culturas tradicionales se caracterizaban porque lo que podía ser un hombre pues estaba muy marcado culturalmente. Los tipos de hombre y los tipos de mujer, lo que podía ser, estaba muy marcado culturalmente. Otros, que es la característica del presente, se preguntan por sus posibilidades más altas. O incluso, como decía antes, sus posibilidades en general. En el caso de las nuevas tecnologías, esto podríamos decirlo también así. Dime cómo las usas y te diré cuáles son tus ambiciones respecto a ti mismo. El funcionamiento de las prótesis tecnológicas se ve perfectamente claro en el mando a distancia de un televisor. De hecho, el mando a distancia le ha concedido al espectador el poder real de modificar las programaciones de las cadenas. Se dice con frecuencia que las cadenas, como si obedeciesen a un plan de conspiración determinado, pues parece que compiten en sí por trivializar contenidos. A mí me parece una imagen demasiado optimista. Yo creo que lo que nos ofrecen las cadenas es exactamente lo que nosotros les demandamos con nuestro mando a distancia. Porque cada vez que seleccionamos un canal, estamos llevando o estamos en todo caso incrementando el poder de los anunciantes sobre ese canal. La diferencia de Internet con respecto al resto de tecnologías es que se ha convertido en la lupa más diáfana de la condición humana. A algunos no les gusta lo que muestran del hombre y desearían que las nuevas tecnologías lo cambiasen. A otros tampoco les gusta y temen que las nuevas tecnologías lo empeoren. Llegado a este punto, me parecía más adecuado, insisto, pensando sobre todo en los alumnos, no seguir con una reflexión estrictamente teórica, sino llevar la reflexión a otro nivel, a un plano personal. Evidentemente, cuando te pones a ti mismo como ejemplo, pues no dejas de sentirte incómodo porque hay algo, si quieren, entre impúdico y exhibicionista en el hecho. Pero a pesar de todo, me parece que permite un ejemplo muy próximo de lo que quiero expresar, un ejemplo muy próximo de lo que quiero decir. En noviembre del año pasado, una periodista me hizo una larga entrevista para un diario de Madrid. Estuvimos hablando sobre la educación, las familias y la felicidad durante dos horas. Cuando una semana después apareció publicada la entrevista, me sentí incómodo leyéndola. Todo lo que la periodista ponía en mi boca había salido efectivamente de ella. No puedo decir que se inventara nada, absolutamente nada, pero no acababa de reconocerme en lo que estaba leyendo. La periodista había resaltado con letras grandes la rotundidad de mis conclusiones, pero había reducido mis argumentos. Lo cual era inevitable porque una entrevista de dos horas no cabe en una página, que era el espacio que le habían concedido. Una entrevista no es un libro, pero al leer frases como esta, los padres que quieran unos hijos felices corren el riesgo de educar a esclavos, que yo lo había dicho efectivamente, no podía sino sentir rubor porque sin argumentos que las sustentasen era demasiado aparatosa, era una frase incluso agresiva. Como la voracidad de la novedad no admite competidores en nuestra atención, no le di más importancia. Pensé que en un par de días estaría todo olvidado. Pero para mi sorpresa, la periodista me llamó al día siguiente para decirme que mi entrevista ocupaba el primer puesto en la lista de lo más leído en el diario digital del periódico. Se encontraba incluso, y esto sí que me parecía absolutamente llamativo, de hecho lo tengo impreso para dejarlo constancia a mis nietos, se encontraba incluso por encima de una noticia amorosa de Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de un diario de Madrid. Mi sorpresa fue un aumento al comprobar que siguió ocupando esta posición durante dos semanas, precisamente las dos semanas que la vida amorosa de Ronaldo estaba siendo más comentada, lo cual era un hecho extraordinario en los anales del diario. Me pregunté si en el caso de que la entrevista hubiese estado bien argumentada, ocupando varias páginas, hubiese tenido tanto éxito. Me resultaba desconcertante asumir que el éxito de mis palabras se encontraba en la jibarización que habían padecido. Pero así parecía ser. Estaba descubriendo de esta manera que es eso que algunos llaman la cultura del fragmento. Se había fragmentado aquella entrevista y el fragmento parecía que los fragmentos se habían puesto a navegar de forma autónoma por la red. Durante estos días recibí decenas de solicitudes de amistad en Facebook de lugares inverosímiles de España y de Latinoamérica. Un diario digital de Canadá me pidió un artículo. Una asociación de madres de la República Dominicana me invitó a dar varias conferencias en su país. Y desde el sistema de coros y orquestas de Venezuela se pusieron en contacto personalmente conmigo a mediados de enero porque la orquesta sinfónica Simón Bolívar actuaba en el Palau de la Música y su director, Gustavo Dudamel, quería saludarme. Me recibió en el Camerino y me invitó oficialmente a visitar Venezuela. Pero entiendan ustedes mi azoramiento cuando el hombre me decía cuánto le había gustado la entrevista y cómo se sentía identificado por una serie de razones. Y yo no me atrevía, pues, si te ha gustado, el hombre te recibe ahí y tal. Y dices, ¿cómo le dices tú que a ti no te acaba de gustar de todo? Y entonces el punto de contacto entre los dos no dejaba de tener algo de fake, ¿no? Alguna cosa que era falsa. En fin, pero esto no fue todo. De Agüime, es una ciudad de las palmas de Gran Canaria, me invitaron a participar en una mesa redonda con el sociólogo Simón Bauman. Una editorial está empeñada en publicarme un libro de aforismos. A partir de... En el Facebook del Reader Diges, mexicano, ustedes se acordarán, los que tengan mi edad por lo menos, o más aproximadamente, de la importancia que tuvo el Reader Diges culturalmente, pues, también aquí. Pero en México y en algunos lugares de Iberoamérica sigue teniendo un papel muy, muy importante. Pues bien, en el Facebook del Reader Diges, mexicano, seleccionaron esta frase de la entrevista. Lo contrario de la felicidad no es la infelicidad, es la realidad. Estamos creando niños caprichosos y frágiles, sin resistencia a la frustración y convencidos de que alguien tiene que garantizar su felicidad. El mundo no es un fruto de nuestro deseo y hay que saberlo. Tampoco me sentía muy satisfecho con ella, pero el 27 de febrero tenía 71.346 me gusta. 721 comentarios y había sido compartida 96.719 veces. Es lo que decía, es decir, el texto se había fragmentado y cada fragmento tenía su vida propia. Inmediatamente mi editorial aprovechó la situación para distribuir mi último libro, Mejor Educados por México y Latinoamérica. En la editorial estaban contentos y, si les he de ser totalmente sinceros, yo ya no estaba tan descontento, visto que finalmente las cosas habían ido del fragmento al texto. Me decía a mí mismo que tenía que aprender a hablar con periodistas para no dar pie a malos entendidos, pero era consciente de que de no haber sido por la esquematización un poco grosera de la entrevista, nada de esto hubiera sucedido. Miren, continúo perplejo. Continúo perplejo y esto no paro de darle vueltas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Hasta qué punto las cosas se han independizado de mi voluntad? Han tomado un rumbo por ahí y no acabo de tener muy claras las conclusiones, pero me parece importante manifestarles exactamente mi estado de perplejidad con respecto a esta cuestión. Ahora bien, tampoco tengo prisa por llegar a conclusiones, porque esta no es mi única experiencia en Internet. Soy un usuario habitual de las nuevas tecnologías. Tengo asumido que algo de mí se ha convertido en una terminal conectada a la red. Recibo decenas de mensajes y de mails diarios, de manera que el móvil es de hecho mi oficina. Por cierto, que la cantidad de mails recibidos me obliga a ser muy metódico, pues si dejo alguno desatendido pronto acaba sepultado y olvidado bajo una montaña de mails nuevos. Tengo un blog, el Café de Ocata, que ha recibido desde su fundación en 2006 dos millones de visitas y del que se editó un libro con una selección de entradas en el año 2010. Gracias a este blog me he puesto en contacto con personas de diferentes países y en bastantes casos hemos pasado de los comentarios digitales a una relación personal estrecha. Incluso puedo hablar directamente de amistad. Por ejemplo, con Dolors, Claudi y Ferran, a los que conocí en el blog, me reúno semanalmente para comentar de manera metódica una lectura lenta de un libro que los cuatro nos proponemos leer, de una manera muy meticulosa, muy metódica, para ir comentando incluso palabra por palabra. Actualmente estamos leyendo la política de Aristóteles. Estoy presente en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter o en LinkedIn. Algunos de los libros que he escrito, como la introducción al vocabulario de Platón o el último que está en imprenta a matar a Sócrates, habrían sido totalmente imposibles sin el Perseus Project. Animo a los, aunque solo sean aficionados al mundo clásico o a la cultura clásica, a hacer un recorrido por esta página magnífica. Para el Perseus Project se ha convertido para mí en una herramienta imprescindible. Me permite acceder a los textos de los autores clásicos en la edición original. Además, dispone de la versión, de la traducción inglesa de esos textos. Puedo consultar la morfología de cada palabra. Puedo acceder a través de esa consulta a los mejores diccionarios existentes de griego. E incluso puedo comprobar la frecuencia de aparición de una palabra en las obras de cualquier autor. Por ejemplo, os voy a poner para, esto te facilita el trabajo de una manera extraordinaria. En un momento determinado me interesó saber si Platón está continuamente hablando del diálogo y los diálogos de Platón y parece que sea un término asociado a Platón, pues si el término diálogo había aparecido en los autores anteriores a Platón. Entonces, muy fácil la búsqueda. Lo que es maravillosa es la respuesta que te encuentras, que apenas fue utilizado. O cuando dices, bueno, pues Sócrates utiliza mucho determinado término, autarquía o encratella. Vamos a ver si aparece en autores anteriores y te das cuenta que no. Y en los socráticos te aparece. Entonces, vas intentando siempre con prudencia, porque los textos que nos han llegado son solamente una parte de los textos que había. Pero sí que te ayuda, pues, de una manera muy sencilla, a situar problemas desde una perspectiva nueva. Desde luego, algunos de esos libros han sido posibles gracias a la intensa correspondencia digital que he mantenido con distintas personas entendidas. No podría escribir ni artículos ni libros sobre educación sin el hábito de consultar periódicamente varias revistas de Europa y de los Estados Unidos que me mantienen al tanto de los debates pedagógicos internacionales. Hace tiempo que descubrí que la mejor manera de entender lo que pasa educativamente en Cataluña es no permanecer exclusivamente pendiente de lo que pasa en Cataluña. Digo educativamente, pero no solamente educativamente. La mejor manera de entender lo que pasa en un sitio es tomar una perspectiva cuanto más, digamos, un poco alejada de ese sitio. Mi manera de escribir está, pues, directamente relacionada con mis conexiones en Internet. Esto es especialmente claro en un libro en el que estoy ocupada actualmente. Se trata de una biografía cruzada de tres mujeres catalanas que fueron espías muy relevantes en la KGB. Actualmente convencé en el 93 y aún irá para adelante porque el trabajo de investigación es realmente muy complejo. Internet y las redes sociales me han permitido ponerme en contacto con exespías de la KGB, de la CIA, agentes del FBI, con la policía suiza, con familiares y conocidos de las tres mujeres, con los archivos de la Tercera Internacional, el Archivo de la Nación de México, la Biblioteca Miguel Alemán, presidente de México, los archivos federales suizos, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento en que parecía que tenía cerradas todas las puertas de la investigación sobre la estancia de una de estas mujeres en Yucatán, yo sabía que había muerto una de las tres mujeres que había muerto en Mérida, en Yucatán, pero los últimos cinco años no había manera de obtener ninguna información. Y hablando con un periodista de allá, de aquella de Yucatán, en México, me dijo, oye, ¿por qué no escribes un pequeño artículo en el diario digital nuestro? A ver si, pues bastante leído, a ver si de esta manera alguien se pone en contacto contigo. Claro, esto sería inimaginable hace unos años. Ahora eso es muy fácil de hacer y inmediatamente tuve respuestas de personas que de una manera o de otra habían tenido contacto con esta señora y, hombre, pues te permite ya situarlo. Estuvo trabajando aquí, estuvo haciendo esto, estuvo haciendo esto otro. Además, he de decir que gracias a Skype, pues tengo conferencias periódicas con algunas de mis fuentes, pues para consultar lo que voy a ir descubriendo y poder ver sus reacciones. Bien, nada de esto, nada de esto hubiera sido posible sin Internet. Por lo tanto, no seré yo quien hable mal de las nuevas tecnologías o de Internet. Pero debo añadir inmediatamente que tampoco hubiera sido posible nada de esto solo con Internet. Es necesario tener conocimientos históricos, saber idiomas. Es imprescindible saber dirigirse a desconocidos y ganarse su confianza. Es muy complejo cuando puedes, estás hablando igual con el hijo de una persona que ha hecho determinadas cosas que al menos vista desde nuestra perspectiva pueden parecer criminales, lo que no puedes esperar es que esa persona te comience a hablar de la vida de su padre. Eso requiere un proceso de confianza y desde luego de honestidad. Tienes que plantear una manera de ver las cartas sobre la mesa y ir poco a poco, poco a poco, poco a poco con honestidad y confianza ganándote la posibilidad de hablar con esa persona. La semana que viene voy a Zaragoza a hablar con el nieto de una de estas personas con el que me ha costado ponerme, bueno, pues vas intercambiando, vas hablando, vas, te das cuenta, pues eso, la precaución que me parece perfectamente comprensible. ¿Por qué tienen que contar la vida de su familia un desconocido que viene aquí a husmear en algunas heridas que pueden ser muy dolorosas? Bueno, hay que aprender a entrevistar. En mi caso concreto, fíjense que esto a mí me impresionó muchísimo la expresión. Un exespía soviético de 98 años me confesó lo siguiente. No te puedo decir, no te puedo hablar del tema del que me preguntas porque mi memoria es propiedad del Estado. De hecho, os tengo que decir que no he encontrado mejor definición de lo que es el totalitarismo que un sistema que se considera propietario de la memoria de algunas personas. Claro, eso requiere también un ejercicio de relaciones en el cual, insisto, la honestidad ha de ser, ha de estar muy clara desde el primer momento. ¿Cómo consigues introducirte en una memoria blindada de esta manera? Hay que actuar, insisto, con honestidad y hay que intentar conocer, claro, está la verdad, pero también las circunstancias en que una verdad fue posible. Y para llevar adelante este proyecto, además de los documentos y de la información de Internet, es necesario entrevistarse con los testigos cara a cara, siempre que se pueda, porque en la relación cara a cara se hace presente el otro de una manera tal que el brillo de la mirada, los microgestos que recorren una cara, las manos, ves cómo estás sentado, si hay la incomodidad, muchísimas cosas que de la propia persona te van insinuando insinuando por dónde debes dirigir las preguntas o qué preguntas no es prudente hacer. De hecho, ninguna de estas habilidades es exclusivamente moderna, ninguna. Eran imprescindibles también para Heródoto, el padre de la historia, cuando investigaba y quería saber y quería analizar. Y Aristóteles las hubiera llamado, las llamaba de hecho, virtudes intelectuales. Posiblemente todos ustedes, o todos los que estamos aquí, hemos oído alguna vez una expresión que se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Dice lo siguiente, al que tiene se le dará más, al que tiene se le dará más y tendrán abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Les confieso que a mí esta frase de Jesús siempre me había parecido enigmática. ¿Qué significa eso de que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará? Parece un atentado a la equidad. ¿Es que al rico hay que hacerlo más rico y al pobre más pobre por sistema? Bien, he entendido el significado de esta frase gracias a Internet, y por eso me permito hablar del efecto Mateo en Internet. En la red se ha hecho transparente que quien tiene conocimientos, criterio y capacidad atencional obtiene grandes rendimientos de su esfuerzo, mientras que quien carece de esto, aun la poca atención de que disponga, Internet se la acabará consumiendo, fomentando así su dispersión intelectual, que a quien tiene se le dará y a quien no tiene, a lo que tiene, se le quitará. ¿Hay una relación directa entre el dominio de la pantalla y la productividad intelectual? La podemos formular de esta manera. Cuanta más capacidad tiene la pantalla para organizar tu vida, menos productivo eres. Y aquí hay que ser muy honesto, diciendo las cosas tal como las vivimos nosotros también. Decir que eres menos productivo significa que, evidentemente, más te dejas arrastrar por las distracciones irrelevantes. Nos podemos preguntar quién maneja a quién. Si quien manda es la pantalla, los banners y los links nos llevarán a su antojo de aquí para allá. Si mandamos nosotros, pues también nos distraeremos, reconozcámoslos. También vamos de aquí para allá. ¿Cuál es la diferencia? Que seremos más capaces y más rápidos a la hora de retornar al trabajo que estábamos haciendo. Esa es la gran diferencia. Que el que me diga, posiblemente lo sabrá, porque, como hemos dicho antes, el ser humano es muy complejo. Posiblemente haya la persona que, haciendo una búsqueda en Internet, sea absolutamente insensible a todo aquello que no tenga que ver estrictamente con el tema que está buscando. No es mi caso. Yo soy consciente de que todo te lleva un poco hacia la dispersión. ¿Qué es lo que tienes que tener claro? No salirte. No salirte de tu interés principal. Por eso digo que lo importante no es distraerse en este momento, porque ese es un hecho de la práctica real, sino la capacidad para retornar a lo que estamos haciendo. Intelectualmente nadie manda completamente en sí mismo, pero tardaremos mucho menos, como decía antes, en volver a lo que estábamos haciendo. Hay una visión muy ingenua del aprendizaje que viene a decir que aprender es fácil y entretenido, que todos nos hacemos preguntas y que todos, en cierta forma, somos filósofos. Por gracia o por desgracia, no es así. Si se trata de aprender cualquier cosa, se puede aprender de cualquier manera. Pero si se trata de adquirir conocimientos relevantes y sistemáticos, hemos de poner algo de nuestra parte. Porque los conocimientos no se ordenan solos. Pensar es fácil, pero pensar bien no. Por eso es más probable que en los transportes públicos nos encontremos con alguien resolviendo su docus que leyendo un libro de física cuántica. Todos, efectivamente, nos hacemos preguntas, pero el problema es que mientras buscamos las respuestas, nos distraemos. A veces olvidamos las preguntas que nos habíamos hecho y a veces nos conformamos con cualquier respuesta. Un pensamiento relevante es tan poco frecuente como un buen soneto de Shakespeare o una fuga de Bach. Existe una jerarquía en el conocimiento. La supuesta horizontalidad de las relaciones en Internet hay que tomarla con precaución. Al menos, mientras siga habiendo una jerarquía, yo diría una jerarquía notable, entre cualquier cuarteto de cuerdas de Beethoven y las obras completas de George y Dan. Hacedme caso en lo que os voy a decir, y esto insistía también en los alumnos, hacedme caso en lo que os voy a decir, porque os lo dirán pocas veces, en la edad de la sobreabundancia de información, precisamente porque hay mucha, la información vale muy poco. Lo que vale y valdrá cada vez más es el conocimiento relevante y vale y valdrá porque es y seguirá siendo escaso. Para pensar bien, necesitamos aprender a quedarnos solos, a solas con nuestros pensamientos y hacerle las preguntas adecuadas. Hay quien no puede soportarlo porque es incapaz de dominar su atención. Miren, hay, esto era en el verano, se hizo público un estudio de una universidad norteamericana que estaba analizando hasta qué punto distintas personas eran capaces de estar 15 minutos solos consigo mismos. Y entonces el experimento, un poco sádico, si quieren, consistía en decirles tienes una única posibilidad de entretenerte, de apretar este botón, pero cuando la apretes tendrás una descarga eléctrica porque hay unos conectores, tendrás unas descargas, no eran fuertes, no es que fuesen dolorosas, pero sí eran molestas. Pues bien, hubo, además, un porcentaje, escribió un artículo en el ARA al respecto, hubo un porcentaje notable de personas que preferían estar tocando al botón y sintiendo cualquier cosa antes que estar soportándose el silencio de estar consigo mismos. Y ese es un hecho de la realidad, es decir, nos cuesta estar con nosotros mismos en silencio, convivir con nosotros, aceptarnos como nosotros. Por eso digo, hay quien no puede soportar el estar consigo mismo porque es incapaz de dominar su atención. Mantener la atención exige un esfuerzo de retención, tanto de nosotros mismos como de nuestros pensamientos, mientras que para vagar de un estímulo a otro basta con dejarse llevar. Lo que nos gusta no es concentrarnos, sino dispersarnos. Por eso se ha hablado de la mente vagabunda en inglés, el mind-wondering, como se dice a veces que es el estado natural, es decir, la manera natural de estar de un sitio a otro es muy cómodo, no te cansa, puede ser divertido y de hecho, la mayor parte de los espectáculos a los que vamos, vamos precisamente para que nos lleven de una escena a otra sin necesidad de detenernos en ninguna a pensar en lo que está pasando. La mente vagabunda es la que se distrae con cualquier cosa por falta de capacidad de concentración. Por eso mismo, la facultad de controlar una atención vagabunda una y otra vez es el verdadero fundamento de la inteligencia, del carácter y de la voluntad. Y esto, me parece que hay que resaltarlo una y mil veces. La persona educada, la persona culta, la persona con criterio, la persona con hábito de trabajo hoy es la persona capaz de controlar su atención. Digamos si quieren que en el diseño de uno mismo hoy juega un papel central el diseño de la propia capacidad atencional. El problema es que nuestra mente parece genéticamente diseñada para vagar. Vagar en el sentido de un sitio para otro. Su tendencia natural es la pereza, dejarse llevar por cualquier estímulo. Pasamos una buena parte del día distraídos, pensando en algo distinto de lo que tenemos entre manos. parece que el 47% de nuestro tiempo simplemente no estamos en lo que estamos. Y cuanto más rutinaria es la tarea que hacemos, más nos alejamos de nosotros mismos. En la ducha el tiempo de distracción llega al 65%. No tengo ni idea de cómo han calculado el dato que ahora les diré a continuación. Lo de la ducha, se puede hacer lo que ahora les diré, no tengo ni idea, pero en todo caso aceptenme como transmisor de un dato, nada más. No lo he practicado en el experimento, no he participado. Lo curioso es que hasta practicando el sexo hay un 10% de tiempo muerto. Así que igual tiene razón Baudrillard cuando, un filósofo francés, cuando cuenta que en el zenith de una orgía un hombre le susurró al oído a la mujer que estaba con él. ¿Qué vas a hacer después de la orgía? He dicho antes que nunca somos completamente dueños de nosotros mismos. A veces las ideas no acuden cuando las llamamos, sino cuando estamos haciendo otra cosa y parece, además, que nos hemos olvidado de las preguntas que nos inquietaban. Todos tenemos experiencia de este tipo, que dice aquello que tienes la palabra, la punta, y no, y entonces abandonas, estás en otra cosa, anda, si era esto, todos tenemos esa experiencia. El matemático Aguipón Carre reconocía que a menudo encontraba las respuestas a los problemas que se planteaba en los lugares más imprevistos. A Einstein, algunas de sus mejores ideas, según su propia confesión, le vinieron mientras tocaba el violín, pero los dos, Poincaré y Einstein, insistían en que para convocar a las ideas, lo más adecuado, de hecho, lo único imprescindible, era pensar a fondo los problemas, una y otra y otra y otra vez. En eso consiste la práctica intensiva. Podríamos poner muchísimos ejemplos de este tipo, de la necesidad por una parte de la insistencia, de la práctica intensiva y después tú haces el esfuerzo y nadie domina del todo el resultado, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Y en este esfuerzo la cultura juega un papel esencial, la cultura de la persona. Es lo que nos muestra un caso del publicista Dan Wieden que nos cuenta él mismo en su bibliografía que estaba buscando un eslogan que unificase todos los anuncios que su agencia hacía para Nike. Un día alguien mencionó de pasada en el trabajo al escritor Norman Myler. Simplemente lo ha oído ese nombre y siguieron haciendo lo que estaban haciendo. Wieden sabía efectivamente que Myler había escrito la canción del verdugo que es la biografía de Gary Gilmour un famoso asesino en serie norteamericano. Simplemente o había oído el nombre. Pasados unos días mientras estaba en su despacho haciendo tal cosa recordó de golpe las últimas palabras de Gilmour antes de su ejecución que fueron Let's do it. Comenzó a pensar en esta frase dándole vueltas y vueltas hasta que a altas horas de la noche dio con el famoso Just do it. Pero ¿qué pasa? Necesitas tener un problema, necesitas pensarlo, cuanta más cultura, cuanta mayor sea tu background, más posibilidades hay de conectar los elementos heterogéneos que tienes a tu alrededor. Quiero deciros con todo esto que también nos diseñamos intelectualmente, pero que diseñar la propia vida es muchísimo más difícil que ir vestido de diseño. Ahora bien, y esta es la idea central que me gustaría transmitir en toda esta conferencia. Si podemos diseñarnos intelectualmente, aunque solo sea en una pequeña parte, tenemos el deber moral de hacerlo. porque la moral ya saben ustedes hay muchas definiciones de moral, hay muchos tratados de moral, pero lo que me parece que de una manera intuitiva y clara es exactamente la moral, es el proyecto de convertir en hábito la mejor versión de nosotros mismos. Tenemos el deber moral en este sentido de ser inteligentes porque permanecer voluntariamente por debajo de nuestras posibilidades más altas significa mutilar voluntariamente nuestra existencia. Digamos entonces que la moralidad es la resistencia a la automutilación. Exactamente, intelectualmente lo podemos ver de una manera también muy clara. La resistencia por todos los medios a la automutilación intelectual. Yo no sé muy bien cómo será el futuro, pero sé un poco cómo es el presente y conozco alguna cosa del pasado. Por eso sospecho que si ahora mismo apareciese por la puerta del fondo Sócrates se quedaría boquiabierto ante nuestros adelantos tecnológicos. Pero sé que si nos pusiéramos a discutir de ética, es decir, sobre el diseño de lo humano, tendría muchas cosas que decirnos. La manera de estar diseñado cambia, pero la necesidad de diseñarse permanece y por lo tanto permanece la necesidad de tener presente las posibilidades más altas del diseño que podemos hacer de nosotros mismos. La herramienta principal del diseño personal es el lenguaje. Ciertamente, las lenguas evolucionan y cambian, pero la lengua continúa siendo la principal herramienta tecnológica humana. Y no solo eso, necesitamos palabras para entender nuestros diseños. Necesitamos palabras para entendernos a nosotros mismos, expresarnos y comunicarnos y para empatizar con los otros. Gracias a que poseemos lenguaje podemos traducir simultáneamente nuestros sentimientos mutuos. Necesitamos hablarnos para vernos y necesitamos hablar con los otros para aprender a hablar y para aprender a hablarnos. Hay una anécdota muy bonita de Sócrates que la cuenta Apulello en un librito La Florida se llama que cuenta que Sócrates estaba un día dialogando con un grupo de jóvenes y todos estaban participando en la conversación menos uno que estaba en silencio asistiendo pasivamente al debate. Entonces, Sócrates se dirigió a él y le dijo habla para que te vea habla para que te vea efectivamente es en las palabras donde realmente manifestamos aquello que sin el lenguaje quedaría oscuro. Gracias a que poseemos lenguaje podemos traducir simultáneamente lo que decía nuestros sentimientos de ánimo podemos vernos podemos hablar con los otros y hablando con los otros aprendemos a hablar y a hablarnos. Las palabras nos permiten comprender en parte el misterio que cada uno somos y si no nos comprendemos difícilmente podremos hacer proyecciones sobre nuestras posibilidades. Vamos a hacer un pequeño experimento insisto que estaba todo el texto está escrito pensando en los alumnos y en este caso especialmente pero me parece que el texto en sí mismo no está dedicado no tiene ningún destinatario concreto de ninguna edad. Se trata os voy a leer un poema muy antiguo que dice así me parece igual a los dioses el hombre que se sienta junto a ti y que escucha mientras le hablas tu dulce voz y tu amable risa te juro que has hecho saltar mi alma en mi pecho pues te miro tan solo y al punto mi voz enmudece se me rompe la lengua y suave me corre un fuego por la piel mis ojos se nublan y solo oigo un zumbido y me recorre un sudor frío y un temblor se apodera de mí estos versos que estoy convencido que no han dejado insensibles a nadie podrán gustar más o menos pero tienen una virtud se entienden se entienden pues bien estos versos fueron escritos hace 2600 años de antigüedad en Grecia por una mujer Saffo analizad bien lo que ha pasado si hemos sido capaces de emocionarnos o mínimo de comprenderlos es que hemos encontrado en ellos palabras que de alguna manera expresan lo que somos una mujer que era absolutamente incapaz de imaginarse en nuestro mundo tecnológico dijo palabras precisas que nos explican se necesita algún razonamiento más para defender las humanidades solo podremos diseñarnos es decir tener algún grado de autonomía sobre nuestra vida si somos capaces de comprendernos de llevar como diría Heidegger lo presentido al círculo del habla de llevar lo que está solamente insinuado presentido llevarlo al lenguaje si somos capaces en definitiva de hablar con los otros y con nosotros mismos de hecho el pensamiento insistía en esto Platón no es otra cosa que el diálogo interiorizado sospecho que lo que de verdad nos inquieta de las nuevas tecnologías es que ponen al descubierto nuestra ambigüedad esencial nuestras posibilidades de ser y lo hacen ofreciéndonos tantas posibilidades de ser distintas que acabamos perdiendo la realidad todo lo que podemos ver en el momento en que nos conectamos a internet es ya inimaginable pues bien cada cosa que vemos es un golpe de cincel en el modelado de nosotros mismos Platón decía que el alma siempre se asemeja a aquello con lo que trata cuidar de nuestra alma significaba para los griegos exactamente cuidar de nuestras experiencias porque todas ellas nos resumen o nos construyen mejor dicho bien para acabar la cuestión decisiva no es si internet si internet no nuevas tecnologías si nuevas tecnologías no de la misma manera que ya no nos preguntamos electricidad si electricidad no la cuestión es que uso hacemos de la electricidad también que uso hacemos de las nuevas tecnologías y la cuestión decisiva no es tampoco que uso sino como sacarle el máximo provecho a esas nuevas tecnologías la respuesta es clara desarrollando nuestras virtudes intelectuales y como se puede hacer eso en realidad desde que he comenzado a hablar he estado tratando de esta cuestión pero permitidme que apunte ahora algunas cuestiones complementarias en primer lugar para desarrollar las virtudes intelectuales lo principal lo imprescindible es desear hacerlo ¿cuántos alumnos cuántos alumnos se han quedado estancados porque no han tenido un profesor al lado que les ha sugerido sus posibilidades más altas? es decir que no no ha tenido alguien al lado que les ha enseñado les ha ayudado a imaginarse a sí mismos en otra situación pues bien la primera condición para mejorarnos es ser consciente de que podemos mejorarnos de que nuestra inteligencia está al menos en parte en nuestras manos no digo en absoluto no podemos decir que podemos modelar completamente nuestra inteligencia pero una parte de ella sí claramente además en definitiva si queremos mejorarnos intelectualmente debemos tener claro el deber moral de ser inteligentes en segundo lugar es imprescindible preocuparse por enriquecer nuestro dominio lingüístico porque cuanto mejor hablemos mejor nos conoceremos quien solo habla con frases hechas solo encuentran en su alma lugares comunes en tercer lugar hay que aprender a moverse con soltura en diferentes ámbitos sociales tanto virtuales como presenciales lo cual a su vez exige un dominio de los diferentes registros de la lengua en cuarto lugar hay que educar la capacidad de concentración la práctica intensiva y la de atención la atención profunda añado inmediatamente que la principal herramienta de educación de la atención es la lectura lenta y en papel la lectura lenta Nietzsche la definía como la lectura rumiante y se trata exactamente de eso de rumiar lo que vas leyendo no podemos alimentarnos intelectualmente exclusivamente de fragmentos y esto tenemos que tenerlo especialmente claro porque con el ejemplo que ponía al comienzo parece como que haya una lógica en internet que por su propia naturaleza se dedique a fragmentar los textos pues bien no podemos alimentarnos exclusivamente de fragmentos en quinto lugar hay que desarrollar un pensamiento estratégico pensamiento estratégico y en esto todos los estudios coinciden es la clave que mejor explica la inteligencia de una persona la inteligencia práctica entendiendo por inteligencia la capacidad para resolver problemas nuevos que es el pensamiento estratégico yo lo defino de una manera muy clara es el pensamiento que permite a un pastelero resistir la tentación de comerse los ingredientes mientras está haciendo un pastel eso es muy inteligente es muy muy inteligente y se puede reprimir y todos sabemos a mí me gusta meter el dedo pero todos sabemos que es muy inteligente ¿por qué? porque el premio que consigues compensa de sobra la represión que padeces eso es el pensamiento estratégico saber pues cuando merece la pena reprimir un deseo porque el resultado te va a compensar de manera clara esta misma mañana leía un estudio de la Education Endowment Foundation en el que decía que el autocontrol subregulation tiene un efecto positivo en el progreso de los niños cosa que sabemos todos y cualquier maestro lo sabe lo que añade la evidencia sugiere que enseñar a los niños a autorregularse por ejemplo mejorando su capacidad para planificar y evaluar su progreso beneficia las habilidades de los niños etcétera de hecho sabemos desde hace mucho tiempo habrán visto seguro más de una vez por la televisión esto es un experimento que es ya antiguo pero se ha repetido muchas veces a esos niños que los dejan delante de un pastel le dicen te dejo aquí un rato solo si resistes la tentación después te daremos pues dos pasteles y una bici y los dejas solo y ves aquellos niños que no tienen ningún problema de resistirlo otros que tienen que luchar denodadamente para resistir esa tentación y otros que en cuanto se ven solos se lanzan a por el pastel pues bien no hay mayor predictor del éxito futuro de un niño que precisamente esa capacidad para sobreponerse al deseo inmediato porque la capacidad para sobreponerse al deseo inmediato es lo que permite introducir la reflexión en la acción y eso es en definitiva la conducta inteligente en sexto lugar hay que poseer conocimientos no me cansaré de repetir especialmente ahora que en muchos sitios se dice que eso de los conocimientos ya han pasado de moda que teniendo el acceso a internet en el móvil que tenemos en el bolsillo los conocimientos ya han quejado de ser algo caduco a mi parecer nunca han sido más importantes que ahora y voy a explicarlo porque aunque sea de una manera asumida en primer lugar porque sin conocimientos no es lenguaje nuestra lengua de hecho es nuestra cultura en acto si no conocemos las cosas de que estamos hablando pues cuanto más es decir la reducción aquello que decía Wittgenstein los límites del lenguaje en definitiva son los límites de mi mundo pues es exactamente así el habla de cada uno insisto su cultura en acto creo además que los conocimientos son el principal motor del aprendizaje cuánto se dice y esto lo habéis oído muchas veces al menos desde Dewey se ha convertido digamos en uno de los dogmas de la pedagogía activa que el interés es el motor del aprendizaje mi tesis al menos mi experiencia es que es exactamente al revés son los conocimientos el motor del interés ¿por qué? porque sin conocimientos es imposible tener interés por leer que se yo una revista de economía sin conocimientos deportivos leer el mundo deportivo es agotador entonces ¿qué ocurre? que los propios conocimientos te van llevando pero además aquí podríamos me tienes que dejar contar una anécdota hay una cosa a mí me gustaría todos tenemos nuestras ambiciones pues a mí me gustaría pasar a la historia de la pedagogía mundial por haber inventado la teoría OLA se la voy a resumir de una manera muy sencial la teoría OLA de la revista OLA la revista OLA es esencial en mi concepción de la educación piense en un momento la cantidad de información que hay cada semana en la revista OLA cantidad de información si la analizásemos en números de Bais es enorme y son nombres fechas lugares si en este centro diesen cada semana un dossier de conocimientos académicos con una cantidad equiparable a la que aparece OLA cada semana les dijesen a los niños esto para la semana que viene tiene que estar sabido pero atención nada de estudiar con técnicas de estudio lo tienes que leer en los sitios intelectualmente más inhóspitos en la peluquería con un aparato en la cabeza en la sala de espera del dentista en los sitios es decir todo aquello que cualquier técnico cualquier psicólogo diría que es el lugar en el que no hay que estudiar pues bien le dimos este dossier lo tienes que estudiar ahí bueno todos los padres vendríais con sobrados motivos a protestar ¿qué es esto? pues bien analicemos lo que pasa ¿no? porque esto es apasionante ¿cuántas veces te encuentras con personas que te dicen podríamos decir teoría hola o podemos hablar teoría mundo deportivo teoría lo que queráis que te dicen yo es que no pude no servía para los estudios porque no tengo memoria y demonios se saben toda la biografía amorosa de Lana Obregón que es mucho más compleja que la lista de los reyes godos y se la saben de una manera espontánea y no han hincado los codos no han subrayado no han hecho esquemas no han hecho comentarios de texto ¿qué demonios pasa aquí? me podéis decir hombre es que el interés yo me niego por dignidad antropológica a pensar que hay niños que crecen motivados o que nacen motivados a leer la revista Ola más bien me parece que cuando te desarrollas en un contexto cultural en el que los conocimientos sobre una determinada gente que bueno yo no sé dónde estará el interés pero están ahí van creciéndose pues todo te lleva a integrar de una manera muy fácil el conocimiento nuevo pero muy muy fácil cuanto más sabes más interés tienes y mejor integras mejor integras lo que sabes o sea lo nuevo en lo que ya sabes bueno cada uno que saque aquí las conclusiones que le parezcan oportunas en séptimo lugar hay que distinguir la información valiosa de lo irrelevante he dicho alguna vez que una biblioteca es la institución que aspira idealmente a recoger al mismo tiempo todas las mentiras de la humanidad y todos los esfuerzos realizados para refutarlas en ningún otro sitio salvo en internet hay más mentiras por metro cuadrado que en una biblioteca disponer de fuentes de información fiables y de personas de confianza y de filtros de información a los que dirigirse con nuestras dudas es absolutamente importante en el día de hoy en octavo lugar es necesario poseer una cierta perspectiva sobre el presente es lo que decía antes para conocer Cataluña o los problemas de Cataluña conviene elevarse un poco de la inmediatez de los problemas inmediatos para conocer los problemas del presente conviene elevarse también un poco de la inmediatez de los problemas del presente ¿cómo nos elevamos sobre de la inmediatez de los problemas del presente? ven pues les planteo una imagen que estoy convencido que me la van a entender todos la cultura lo que llamamos cultura occidental o si quieren cultura europea tiene una característica muy peculiar y que también como vivimos en ella a veces nos pasa totalmente desapercibida pero que es muy peculiar y muy extraña y es que no tenemos ningún libro sagrado en el sentido de que no haya haya estado preservado históricamente de toda crítica entre nosotros todos los libros han sido criticados todos sometidos a crítica comenzando por una crítica filológica y después crítica de interpretación y crítica de contenido no tenemos un libro sagrado pero tenemos como sagrada la crítica bien hecha eso sí pues bien la capacidad de criticarnos de comentarnos de analizarnos unos a otros ha sido exactamente la raíz la esencia de la cultura occidental en este sentido podemos ver la cultura occidental como un gran diálogo entre todas las personas relevantes de hecho nace en Grecia ¿cómo? pues nace en Grecia en una cultura que no tiene sermones sino diálogos se va al ágora a dialogar y los textos de Platón son diálogos y cuando Aristóteles comienza a escribir un tratado lo primero que hace es decir ¿cómo han tratado esta cuestión los anteriores? y no digamos nada los neoplatónicos los neoaristotélicos Roma es posible porque ella misma es un diálogo con Grecia la edad media el renacimiento el barroco quevedo cuando hablaba de la importancia de leer a los muertos con los ojos que os diría yo el mismo siglo XVIII la recuperación de Atenas la recuperación de Esparta el bueno Sócrates convertido en una figura esencial de la ilustración piensen actualmente pues qué sé yo si van al museo Picasso a Picasso dialogando con Velázquez es ese diálogo pues bien una persona culta a mi modo de ver es aquella que es consciente de que está rodeado de voces que están dialogando entre sí no tenemos no estamos rodeados de objetos sino estamos rodeados de objetos que convocan voces que convocan diálogos un paisaje aparentemente natural cuando salimos está modificado por la historia y ha estado modificado mil veces un edificio una calle la Eixample de Barcelona de Sardá pues es un proyecto que está hecho que está hecho en diálogo con el primer urbanismo griego y podamo de Mileto que es el recreador de la red reticular ¿no? en el urbanismo eso es participar en este gran diálogo es la única el único elemento que tenemos para alejarnos de la inmediatez eso me parece que es una esencia de un elemento decisivo de una persona que quiera ser culta bien para acabar me parecía insisto pensando en los jóvenes que tenía delante me pareció totalmente adecuado bajar totalmente de nivel y bajar del gran diálogo a algo aparentemente muy pedestre muy elemental y muy de andar por casa pero que sin embargo es esencial pero puede decir esto esto ya lo sabemos sí lo sabemos pero me parece esencial acabar con dos cuestiones estrictamente de sentido común en noveno lugar una persona que de verdad de verdad quiera utilizar bien internet y en general las nuevas tecnologías tiene que dormir las horas adecuadas la higiene del sueño se ha convertido en una urgencia pero en una urgencia de hecho de otra manera si yo ahora les dijera que sus hijos están consumiendo en casa un producto tóxico que afecta directamente a su desarrollo cerebral ustedes dirían pero por quién me has tomado que yo controló mi casa estas cosas pues bien la falta de sueño tiene efectos notables en la evolución neurológica y de manera directa en la incapacidad para mantener la atención que hemos dicho que es el elemento esencial la higiene del sueño miren pueden discutir con sus hijos o negociar muchas cosas pero hay algunas hay manera de ver que son innegociables unas las horas de sueño eso no puede ser no puede entrar a negociarse de la misma manera que no negociamos si pueden beber lejía o no pueden beber lejía pero eso es sagrado no se negocia es así tienen que dormir las horas que tienen que dormir de la misma manera que digo yo cuando se habla de los padres o de las obligaciones de los padres yo lo tengo clarísimo las obligaciones absolutamente de las que no puede dimitir ningún padre son primero esta las horas de sueño segundo la higiene tiene que salir de casa ducha ya no digo como la ropa la lleva así pero tiene que salir pero además ahorra muchos problemas después de convivencia la higiene tercero bien almorzado bien almorzado no un desayuno que lo has hecho rápidamente bien almorzado y después añado que ha de salir de casa con cuatro palabras mágicas que son esenciales y esas cuatro palabras mágicas ayudan enormemente en las relaciones humanas son por favor gracias perdón y confío y yo creo que si hiciéramos esto pero lo hiciéramos todos la vida cotidiana sería muy fácil muchísimo más fácil no pienso bien la importancia del sueño a los muchachos les planteaba este ejercicio que lo puedo plantear también aquí como referencia imagínense un triángulo un triángulo con sus tres ángulos y en el borde cada uno de los bordes vamos a poner una frase en uno de ellos pondremos buenas notas la intención de obtener buenas notas en otro borde vamos a poner las horas necesarias de sueño de dormir las horas necesarias y en el otro borde muchas horas de pantalla o mucho consumo de pantalla buenas notas sueño y pantalla pues de las tres cosas mucho no se puede tener hay que renunciar a una es imposible no se pueden tener buenas notas las horas necesarias de sueño y mucho consumo de pantalla hay que renunciar a una ¿a cuál? pues cada uno que renuncie según su proyecto de vida pero hay que saber lo que nos jugamos es un ejercicio interesante siempre que se puedan plantear alternativas de ese tipo plantearlas así las tres o las cuatro cosas son imposibles hay que elegir dos o hay que elegir tres para terminar siento me alargado un poco en décimo lugar quiero deciros le decía a los muchachos quiero deciros lo más importante no os olvidéis de los amigos reales no os olvidéis de los amigos reales hoy es una cuestión extraordinariamente importante sobre todo cuando estamos viendo muchos casos de padres que nos dicen mi hijo es magnífico no tiene no va a esos sitios que van los otros se pasa en su cuarto en casa y no sale de allá en este momento tener una relación del mundo que solo está mediada por una pantalla me parece una patología grave de hecho algunos psicólogos hablan de lo que llaman el botellón electrónico efectivamente hay una especie de botellón electrónico también ¿por qué es importante? pues por muchísimas razones por acostumbrarse a la relación cara a cara etcétera etcétera porque hay que hablar con los amigos hay que discutir con los amigos hay que reñir con los amigos hay que contarles nuestras experiencias y sobre todo hay que cuidar a nuestros amigos no hay sustituto no hay sustituto para los amigos reales yo diría que hoy un amigo de verdad es aquel al que le contamos lo que hemos hecho en internet a escondida de nuestros padres pero esto es esencial poder contarlo ¿por qué? porque cuando contamos algo estamos llevando nuestra experiencia ¿qué? al lenguaje de nuevo nos encontramos con el lenguaje y en el momento que la llevamos al lenguaje podemos reflexionar sobre ella ya no se trata de miren ustedes cuando a veces dicen ¿qué podemos hacer los padres para que nuestros hijos con el móvil tal? nada nada porque tu hijo si no tiene su propio móvil pues lo tendrá el compañero y lo tendrá el otro y en el momento que tenga las posibilidades de acceso son enormes por otra parte difícilmente podrán hacer lo que nos ven o no hacer lo que nos ven hacer a nosotros con el móvil pero lo importante insisto para mi modo de ver no es nada de esto lo esencial lo irrenunciable es que tengan amigos con los cuales poder explayarse contar decir por eso porque permite llevar la experiencia a la reflexión espero que todo esto haya podido servir para fomentar algún elemento de reflexión si es así pues muchas gracias gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video